¡Hola, hola! ¡Miren quién está aquí! ¡Victoria, Victoria! ¿Está afuera? ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños de octubre! ¡Ya estamos en octubre! Hay que darle la bienvenida a octubre. Tengo una amiga que vive en Boston, Massachusetts, que siempre, 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 ella le da la bienvenida a todos los meses. Y créanme que es una mujer muy bendecida. Está casada con un americano. Bueno, con decirles que hasta allá te tiene. Y siempre nos está invitando que vayamos y nunca hemos ido. Pero son de esas amigas que aunque tú no las ves, son de las que siempre están ahí cuando tú las necesitas. Siempre, siempre, no importa qué, siempre están ahí. Dispuestas para ti. Tengo dos amigas así. Una en El Salvador y la otra en Boston. Bueno, ya saben, tengo muchas amigas. Pero con ninguna me miro. Todas mis amigas son cibernéticas. Y también varias de las Vicky Lover se han convertido en mis amigas. Que siempre estamos hablando. Y cada una tiene un espacio muy bonito en mi corazón. Y bueno, obviamente que mi mejor amiga es Vicky. Porque es la con la que... Porque es con la que paso todos los días. Es la que me hace reír. Es la que me da besitos. Y es la que está siempre aquí. Vicky, diles hola. Y está el día. No sé qué le pasa. El día está como nosotras. No sé, no se decide. No se decide el día cómo quiere estar. Porque se va el sol. Viene el sol. Les voy a mostrar. Miren. Ahorita está el sol bien rico. Cuando ya rato iba a salir a limpiar la jaula. Ya saben que cuando sacamos la jaula. Pues es que tocas limpiarla. Toca limpieza profunda. Todos los días la limpiamos. Pero una vez a la semana la sacamos afuera. Y la lavamos con... Ya sea con la manguera o... Escuche. Vicky les está echando el cuento. Entonces... Pero cuando yo quise salir. Estaba nublado. Como que ya iba a llover. Y sí. Sí se ven. Se ve como que ha llovido. Pero poquito. Pero ahorita. Volvió a salir el sol. Yo dije. Ok. Pues si llueve. Duro. Vamos a sacar a Vicky. Para que se bañe afuera. Pero no. Decidió salir el sol. El... El... El día está... Indeciso. No sabe cómo va a estar. Entonces decidimos... Decidimos sacar a esta preciosura. Como dice ella. Para que estuviera un ratito afuera. Parque por amor. No va a tenerlo. Porque por lo que va a ocupar. Porque va a ocupar. Porque va a ocupar. Porque va a ocupar. Por lo que va a ocupar. Ok. Cuéntales tú el chisme. Cuéntales que... Que... Como ha ido tu día. Cuéntales. Cuéntales. Cuéntales a las chicas. Bueno. Por supuesto. Si por primera vez entraste a este canal. Te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas. Que actives esa campanita. para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un vídeo y por supuesto darle la bienvenida a todos los nuevos están llegando muchos nuevos gracias gracias por suscribirse por dejar tus comentarios por regalarnos esos like y si por primera vez entraste te presento ella es victoria más conocida como vicky es una niña muy consentida muy muy consentida que sabe hablar bastante y que le tiene miedo a los aviones si mírala bien cuando la sacamos afuera y ella escucha que está pasando un avión como ahorita que va uno ella se queda muy callada pero de lo contrario es muy interactiva siempre está hablando siempre se pone a cantar te manda besos te canta el happy birthday y luego también se ríe mucho de mí y dice ella no sabe decir malas palabras nada más una que esa palabra depende como tú la quieras tomar en mala palabra y si no puede ser una muy bonita palabra eso es depende como tú la quieras tomar te invito a que pases al canal para que averigües qué palabra es la que dice vicky y si la descubres la dejas en los comentarios y probablemente te hagamos participar en una rifa con esa pregunta para todos los nuevos las que nos siguen desde hace tiempo pues ya saben cuáles son las dos palabras que vicky dice y bueno qué más les cuento estamos aquí disfrutando disfrutando este hermoso día con vicky jaco está recién bañadito está ahí adentro está comiendo bueno para los nuevos si no conocen a jaco tiene su propio canal lo puedes encontrar como jaco y vicky chanel así lo encuentras y te quiero contar que jaco está haciendo una rifa de 100 dólares jaco está rifando 100 dólares ahí vicky te lo está confirmando a ver cuéntales vicky cuéntales cuéntales todas las chicas ya los chicos por supuesto que tenemos varios caballeros que nos siguen y bueno también hay muchísimas personas que nos dejan preguntitas y que no todas contestamos pero créanme que yo estoy leyendo todos sus comentarios siempre lo estoy leyendo y si hay alguno que se me escapa tengo a una de mis chicas que a cual quiero muchísimo que ella siempre está pendiente del canal siempre está pendiente de todo lo que pasa en el canal y si hay alguno que a mí se me ha escapado ella luego luego me escribe y me dice oye esto mira mira esto y esto y esto de verdad que yo agradezco muchísimo a esa miki lover todos ya saben quién es no necesito decir el nombre pero se ha convertido en alguien bien importante para el canal bien importante de verdad que yo le agradezco todo su apoyo y no solo ella también su esposo también su esposo está ahí pendiente de todo y de verdad yo les agradezco muchísimo ese gran apoyo que me dan en los dos canales en todas las redes sociales en todas las redes sociales ajá también vicky está muy agradecida y muy contenta con todas ustedes con todos porque no solo hay señoritas también hay caballeros sí cuáles se ponen celosos o enojados cuando dice melisa tú siempre está diciendo mis chicas 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 y no lo mencionas a nosotros nosotros también estamos sí 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 es cierto es cierto ustedes también y son bien importantes para vicky y gracias por ese apoyo yo quiero mandar un saludo muy pero muy especial a esas personas que se la pasan viendo los vídeos de vicky en la madrugada cuando están desveladas cuando no tienen sueño cuando les ha sucedido si ustedes supieran todas las historias que a mí me llegan a instagram o a más en el en facebook todas esas historias que me tocan mi corazón sin mencionar nombres verdad hay personas que me mandan dice gracias melisa por tus vídeos estaba tan triste estoy pasando una situación con mis hijos mis hijos adolescentes estoy sufriendo mucho pero los vídeos de vicky me ayudan a olvidar lo que me pasa cuando yo empiezo me dice a ver vídeos tras vídeo y tras vídeo de vicky olvido todo lo que estoy viviendo otras me dice o mi esposo este estamos teniendo problemas por terceras personas pero tus vídeos me motivan y me dice me encanta cuando tú nos mandas saludos especiales las personas también cuando yo cuando vicky les canta el happy birthday y yo empiezo a decir feliz cumpleaños y no te si no te felicitaron en tu casa aquí vicky te está felicitando y de verdad que todo eso para mí es es bonito saberlo de que quizás yo aprendiendo una cámara grabando el día a día con vicky me da muchísimo gusto saber que puedo sacarte una sonrisa puedo hacerte que te olvides del estrés de los de los preocupaciones de todo lo que está pasando porque créanme que yo también para sus situaciones o sea no piense que porque es algo aquí ya no también yo tengo preocupaciones tengo estrés paso triste hay veces que no quiero ni que me suene el celular quiero estar sola no quiero saber nada de nadie y pero esta vicky que es mi terapia créanme que el grabar con vicky o el estar con vicky ha sido una terapia bien bonita que me ha ayudado muchísimo a superar muchas cosas porque como les digo no sólo ustedes pasan situaciones todos tenemos situaciones pero como decía mi mami todo tiene solución en esta vida menos la muerte así es que sea lo que sea que estás pasando olvídate sacúdete y vamos a ver los vídeos de vicky o haz lo que te guste ponte a limpiar bueno a mí por ejemplo a mí me encanta ver vídeos de limpieza porque eso me motiva me gusta ver vídeos de decoración porque eso me motiva a limpiar a ordenar mi casa a darle el amorcito que necesita mi casa porque a veces crean ni que hasta de eso estoy hoy ni quiero hacer nada entonces pero tenemos que buscar algo que nos motive y pues hay muchas que las motivan los vídeos de vicky las platiquitas que yo les he hecho de vez en cuando y bueno tantas cosas que que nosotros también compartimos tenemos un grupo en facebook tenemos un grupo en instagram donde nos reunimos de vez en cuando últimamente casi no pero si en el de facebook estamos más activa no nos reunimos a un tiempo que empezamos a hacer pijamadas le llamamos de que en la noche nos conectábamos todas en vídeo llamada y estábamos que platicando cualquier cosa también hicimos otras vídeos llamadas con las chicas donde hacíamos oraciones ahora vamos por cada una de nosotros o damos a alguien dijo que digan porque quieren darle gracias a dios o fue bien bonito todo eso es bien bonito su grupo yo les agradezco a todas y cada una de ustedes y a los caballeros también y a los niños también hay muchos niños que siguen a vicky pero usan las cuentas de los papás así es que gracias por estar con nosotros saben que los queremos a todos y a cada uno de ustedes gracias por ese apoyo y ya estamos llegando a los 100 mil ya casi vamos a tener esa placa de los 100 mil y por supuesto que creo que va a ser doble celebración porque vamos a celebrar los 100 mil en youtube y vamos a celebrar el millón en tiktok vamos a tener dos fiestas juntas jay pero por supuesto que la vamos a celebrar aquí en youtube y nos vemos en la próxima bye bye vicky diles bye